Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Albert de Corse por Baleón, curso de grado segundo. Hoy les voy a presentar la danza El Ballet. Surgió en Italia en el Renacimiento. Se creó en Francia la primera escuela de ballet. Surgió en Italia Surgió en Italia Surgió en Italia Surgió en Italia Surgió en Italia